En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos, bienvenidos a bordo 10 de la mañana con 31 minutos, muy buenos días amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú A través de los 820 AM y de la triple doble radiolibertad.com.pe Esto es Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, los saludo a su amigo Omar Dos días después de ese legendario e histórico triunfo de nuestra Blanquirroja que nos pone en carrera nuevamente para el Mundial Así que estamos con toda la ilusión, ojalá nuestros muchachos clasifiquen después de como 25 años, más o menos Como 25 años después que nos vamos a un Mundial, Carlitos, ¿tú has visto alguna vez un Mundial, no? Si tú has visto el de 66, tú ya estás viejo, pues, ¿no? ¿Del 70? Mentiroso eres, España en el 82 Estás acabado, hermano, entonces, para haber visto el del 82, ¿ah? Mentira, bueno, hoy día vamos a tener un programa interesantísimo Vamos a hablar Mucha gente nos ha escrito, pues, este, por diversos medios, en nuestras redes sociales, en fin Sobre el tema de la asimilación Hoy día vamos a hablar puntualmente sobre el proceso de asimilación de profesionales Como oficiales de servicio Mucha gente, vuelvo a repetirlo, pues, nos ha escrito Nos han mandado mensajes por el Facebook Que a propósito, nuestro Facebook va en 433.485 fans Espectacular, sigue corriendo Sigue creciendo día a día nuestro Facebook Y, bueno, mucha gente, como decía, pues, nos pregunta sobre ¿Cuándo va a ser el proceso de asimilación? ¿Qué carreras van a... Pueden presentarse, en fin, todos estos detalles? Eso, en unos minutitos más Vamos a conocerlos con nuestro invitado Y también vamos a tener el testimonio de vida De un profesional, pues, que ya es un oficial de servicio ¿No? Que es ingeniero Es ingeniero muy interesante La chamba, hemos estado conversando fuera de micrófonos Con él, el trabajo que realiza Muy, muy interesante Realmente hay muchas ventajas Y es una estupenda oportunidad profesional Para todos los profesionales El poder, de repente, pertenecer a nuestra Marina Guerra Pero eso, como será Como siempre, perdón Será en unos minutitos Así que, Carlitos, dale con la cuñita Que tengo unas cuantas noticias Antes de conversar con mis invitados Ahora, las noticias del momento Actualidad Naval en Embarcados Bueno, tengo que empezar dándole un bravo, Zulu Nada menos que a la Dirección de Bienestar De la Marina Pues les cuento que hace una semanita Después de un largo periodo de trabajo Y adecuación Los liceos navales El Astete El capitán de navío Germán Astete Y el contraminante Montero Accedieron a la certificación ISO 9001-2015 Gestión de la calidad Gestión de la educación inicial primaria Y secundaria La misma que va, pues, sin duda alguna Redundar en una optimización De los servicios educativos De nuestros colegios Generando un proceso de mejora continua En los diversos programas formativos Y pedagógicos En beneficio de nuestra familia naval Acá estoy viendo, pues, unas fotos En nuestra página web En la sección de noticias De la certificación que fue entregada Por el gerente general De la Asociación Civil BASC Perú Que son los que otorgan, pues, estas certificaciones Al director de Bienestar de la Marina El contraminante Rodolfo Zablich Un fuerte abrazo Al buen Rodi, mi estimado amigo Bueno, por otro lado Les cuento que La Marina Guerra del Perú Brindó una charla de conciencia marítima A niños de nivel primaria A través de la Dirección de Intereses Marítimos Se vienen realizando diversas charlas Pues, sobre conciencia marítima A los chicos, pues, de los diferentes colegios, ¿no? En esta oportunidad Se realizó una charla A los chicos del Colegio Estatal del Callao El San Martín de Porres de La Perla Y el Francisco Izquierdo Ríos de Bellavista Durante las exposiciones Se explica de una manera, lógicamente, pues, didáctica A los niños de primer y segundo grado Sobre las actividades que se realizan en los océanos Identificando, este, lo que es, pues, la pesca El comercio, la navegación Los deportes, la recreación El turismo, de una manera, pues, muy simpática Se le pide, pues, a los chicos Un poquito para que aprendan Sobre el tema, pues, de la contaminación ambiental Del cuidado del medio ambiente Cuáles son los principales, por ejemplo Residuos que causan la contaminación ¿No? Los vidrios, este, las botellas plásticas Las fundas, los pañales, los papeles Las colillas de cigarrillos, en fin ¿No? Estas conferencias están a cargo De la jefa del Departamento de Política Marítima Integrada La Capitán de Fragata, Jessica Alvarado Bueno, un trabajo muy interesante De nuestra Marina Guerra, pues, este Concientizando, pues, a los chicos En este tema tan importante Como es, pues, el cuidado de nuestros océanos Y el cuidado del medio ambiente En general Por otro lado, les cuento Que con la finalidad de incrementar Los lazos de profesionalismo Interoperatibilidad Amistad Camaradería Y confianza mutua Se realizó entre el 5 Hasta el 8 de noviembre La decimosegunda reunión De estados mayores Entre la Armada de Ecuador Y la Marina de Guerra de Perú Entre la La comitiva, pues, está Precedida De nuestros hermanos ecuatorianos Por el jefe de estado mayor De la Armada de Ecuador El contramirante Alfredo Mauricio Alvear Oramas Y muchos oficiales Y por nuestra parte Está representado Por el jefe de estado mayor General de la Marina El vicealmirante Víctor Pomal Calderón Entre otros oficiales Por otro lado Les cuento Que el 4 de septiembre En las instalaciones Del centro de educación Técnico productiva Marinero Pedro Pablo Unanue Carrillo Perteneciente A la escuela de grumete De la segunda zona naval La semana pasada Perdón, el martes Estuvimos, pues, con los muchachos De La De la escuela De grumetes Se dio inicio Al segundo programa De salud pública Dirigido al personal Del servicio militar Voluntario El capitán de fragata Víctor Ávalo Valiente Director de las escuelas De grumetes Dio la bienvenida Al grupo de 45 jóvenes Marineros Destacando la importancia De este programa Luego de los desastres Inundaciones ocurridos Por la presencia Pues, del niño costero En el norte de nuestro Perú Muy golpeado, pues En el norte de nuestro Perú Este evento Académico Está dirigido, pues Al personal servicio militar ¿No? Y es el resultado De un convenio De cooperación Entre el Instituto Nacional De Salud Y el Ministerio De Defensa Esto se viene implementando Desde el año 2014 Muy importante Tener, pues, información Sobre estos temas Importantes De salud pública Bueno Seguimos con Embarcados Siendo las 10 de la mañana Con 40 minutos Como lo mencioné En la presentación De esta edición De nuestro programa Vamos a hablar Sobre el proceso De asimilación De profesionales Como oficiales De servicio Para tal efecto Le doy la bienvenida Al capital de Fragata James Bejarano Pacheco De la Dirección De Administración Personal de la Marina Bienvenido James al programa Muchísimas gracias Agradezco la participación En esta oportunidad De poder difundir Lo que corresponde A los temas de interés Para las personas Y profesionales Que quieran Involucrarse Y participar directamente De este proceso Muy bien Y también lo doy la bienvenida Al Teniente Segundo Ingeniero A Don Beltrán Bienvenido a Beltrán Al programa ¿Cómo estás? Algo Buenos días Bueno, a ver Vamos a ir Por parte de mi estimado James Cuéntanos un poquito Ya arrancó Una campaña Digamos De difusión De promoción De publicidad De este proceso De asimilación Como ya lo mencioné En la presentación De embarcados Mucha gente Nos pregunta Siempre ¿Cuándo va a ser La asimilación? Termina el proceso De asimilación Y nos siguen preguntando ¿Y cuándo va a ser El proceso de asimilación? Esto es una vez al año ¿Cierto? Efectivamente Se lleva a cabo Una vez al año Ahorita nos encontramos En plena campaña Publicitaria Que ha iniciado Con fecha Primero de septiembre Y debe concluir El 27 de octubre Ok Pero Bueno Acaba En octubre Pero La inscripción Digamos O sea De repente Algún amigo oyente Profesional Está interesado En el tema Ahorita está En plena campaña Ok Ahorita Después te va a preguntar Lógicamente Pues este Dónde hay que ir Teléfono Web Y todo lo demás Toda la información Necesaria Pero Este Ahorita ya se puede Postular Cuando empieza Realmente la inscripción Ok Gracias por la pregunta Efectivamente La inscripción Se inicia Con fecha Dos de octubre Y concluye El 31 de octubre Posterior al tema De la inscripción Se van a desarrollar Todos los exámenes Correspondientes Del proceso En general Concluyendo Con fecha 8 de diciembre El proceso De selección Correspondiente Entonces tengo Del 2 de octubre Hasta el 24 ¿Cuánto es la inscripción? Del 2 de octubre Al 31 de octubre Se lleva a cabo La inscripción Obviamente Lo ideal es No ponerse las pilas El 30 El 29 O el 31 Recién ¿Es cierto? Definitivamente Entonces Lo ideal Pues ya que estamos En plena campaña Tenemos todo este mes De septiembre Para recabar Los requisitos Digamos ¿Qué requisitos Se necesitan Para postular? Primero Perdón Me equivoqué Pregunta Primero que todo ¿Qué especialidades Necesitamos En marina? Eso es lo que mucha gente Nos pregunta Para el presente año Nosotros hemos considerado Las especialidades De administración Médicos en general Cuerpo jurídico Odontólogos Ingenieros navales Ingenieros civiles Ingenieros de sistemas Ingenieros electrónicos Y arquitectos Y arquitectos Ok A ver Te traslado la inquietud De algunos Bueno Ollentes Y algunos amigos Que nos han escrito Por diversos medios A preguntar sobre esto A ver Poniendo un ejemplo ¿Por qué no hay Comunicadores? Mucha gente En procesos anteriores Se han preguntado Pero no han habido Comunicadores Pero no han habido Este No sé Otra profesión Por ahí Ok Todo lo que acabo De mencionar Obedece estrictamente A los requerimientos Institucionales Que están relacionados A las plantas orgánicas Establecidas En nuestros planes Estratégicos En la marina Y obviamente También se relaciona Con lo que contamos Actualmente Y para específicamente En lo que me acaba De preguntar Todavía nosotros Contamos con profesionales Y no habría Ningún requerimiento Por lo menos El próximo año O sea digamos Como que se cubrieron Todas las plazas Todas las vacantes Necesarias Para desempeñarse Satisfactoriamente En el plano Comunicacional Por decir Con los comunicadores Entonces simplemente No necesitamos todavía Comunicadores Cierto Efectivamente Entonces No es que todos los años Tienen que haber Todas las especialidades Así es Es así Ahora Cuéntanos un poquito Sobre el tema De los exámenes O perdón Los requisitos Que es lo que hay que tener Primero Les pegamos por los exámenes Bueno De manera general Creo que ese interés Es ser peruano En nacimiento Tener una estatura mínima Para varones De un metro sesenta y cinco Y para damas De un metro sesenta Tener un título profesional Expedido por la universidad Del país Reconocida por la asamblea Nacional de rectores O la superintendencia De educación A ver Para ahí un ratito Después seguimos Con los requisitos Porque este punto Que has mencionado Es importante Ha dicho Título Cierto En otras oportunidades Hay gente que nos ha consultado Y nos dice Yo soy bachiller Este Pero me falta solamente Sacar el título No puede postular Definitivamente no podría Ya A ver Después En otras especialidades Como por ejemplo Los médicos ¿No? Yo soy médico Ya me recibí Yo terminé la Cayetano Y quiero postular Pero me falta Colegiar ¿Eso es requisito? Por ejemplo Puntualmente para No necesariamente Para los médicos Sino hay otras Especialidades Como ingeniero Hay colegio de ingenieros También supongo Sí Está contemplado En el tema De los requisitos También estar inscrito En el colegio profesional Correspondiente Y debidamente habilitado Hay que estar O sea No es que yo soy ingeniero Y todavía no me he colegiado No puedes No, no podría Ya Ok Te interrumpí Porque estás dando Los otros requisitos Sí Uno más para precisar Este Contar con un año De experiencia profesional Posterior a su incorporación En el colegio profesional Y respecto a las edades Que es preciso Este Mencionar Para los grados De Teniente primero Asimilado Pueden presentarse Hasta una edad De 33 años Y para los grados De teniente segundo Hasta 29 años de edad ¿Pero eso es de cualquier profesión? Para precisar Solamente en los grados De teniente primero Pueden postular Los profesionales Médicos Y abogados Ya Y para teniente segundo Las otras especialidades O profesiones Que acabo de mencionar Que están relacionadas Directamente Al presente proceso Y eso me imagino Porque la carrera en sí Es un poco más larga ¿No? Efectivamente Efectivamente Porque es Un médico Estudia como 8 años Creo ¿No? Versus un ingeniero Un arquitecto Que puede estudiar 4 o 5 ¿No? Bueno Después vamos a seguir Conversando Mi querido James Del De estos temas Puntuales Del proceso De admisión Pero le quería preguntar A mi amigo Beltrán Beltrán Tú eres Ingeniero ¿Dónde estudiaste? Yo soy ingeniero naval Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería ¿Y cómo así Entrar a la Marina? Bueno Este Antes Yo entiendo Perdón Yo entiendo Este ingeniero naval Está un poquito ligado Al mar ¿No? Pero fácilmente Podrías trabajar En un astillero Diseñando Pues No sé O una empresa De armadores En fin Algo relacionado Pero desde la perspectiva ¿Cómo así El tema de entrar a la Marina? Bueno Este Antes de pasar a la vida militar Yo en mi vida civil He trabajado Conjuntamente con la Marina Tengo mucha experiencia He trabajado en el CIMA Muchos años Como civil ¿No? Qué bien Este En tema de supervisión En tema de trabajos puntuales En mi carrera Entonces siempre he tenido Como decir Una cercanía Con la Marina Claro Desde que te recibiste Ya empezaste a trabajar en Marina Es correcto Inclusive dos años antes De graduarme en la universidad Yo había trabajado En el CIMA Como practicante Ya seguramente Como practicante Es correcto Este es un casi Naval Media capona La tenía ya puesta Claro Definitivamente En realidad Yo estaba esperando Que haya una convocatoria Como esta Ni bien apareció la convocatoria Solicitando ingeniero naval No lo debé dos veces Y postule Ahí está lo que tú decías O sea No necesariamente Todos los años había Ingeniero naval Efectivamente Y bueno Obviamente Con toda la experiencia Que tú tienes Fue Digamos Un poco más fluido Tu paso De la vida civil A ser un oficial Claro Definitivamente Yo ya conocía Ciertas costumbres De Marina Conocía como Como se manejaba En el CIMA Los trabajos que se hacían Y bueno El CIMA es este Uno de los mejores Castelleros del país Por no decir el mejor Claro Y este Y eso Me ayuda a elegir La carrera naval Pero que tal El cambio De la vida civil Al imitar Porque una cosa Es que tú seas El ingeniero Beltrán Meneses Otra cosa Es que tú seas El teniente Meneses Cierto En el cual tienes Otras responsabilidades Como oficial de Marina Claro Definitivamente Que tal el cambio Hay ese Autrinamiento Así es El cambio es duro Definitivamente Hay un proceso En el que uno Tiene que afianzarse Tiene que Aprender nuevas cosas Nuevas técnicas Tiene que Aprender una nueva forma De repente De manejar Nuestra vida diaria Ser un poco Más disciplinado Más ordenado Eso fue lo que A mí me ayudó La vida militar El tema de gestión Que a veces Las universidades El tema de gestión Y ingeniería Un poco que obvia Y la Marina Te ayuda un montón En eso O sea Te enseña mucha gestión Entonces Y eso Hace que uno Consolide Mi profesión Claro Esto es importante Señalarlo Mi querido Porque el tema Es que Así como Beltrán Esta gente Que va a postular Este No es que va a ser Un ingeniero Un médico Un arquitecto En fin Sino va a ser Por sobre todo Un oficial de Marina Claro Lo que se refería Este Teniente Aquí presente Hablaba del tema De la etapa De Adoctrinamiento Que es una Adaptación A la vida militar En la cual Pues En base a todo Lo que nosotros Hemos podido recibir Como formación Basada en los Valores Éticos Y con todo lo que La escuela naval Nos forma En general A todos los señores Oficiales Permite volcar Toda esa experiencia De parte de ellos En la adaptación De nosotros Claro Y eso es lo más importante Eso es enriquecedor Para ellos Y se adaptan Rápidamente al tema Este Tiene un periodo De tres meses Actualmente Con los cuales Al término de ellos Se le asigna un empleo Para que puedan desempeñar Las funciones En base a su profesión En las diferentes dependencias De la Marina Claro Si pues Sin duda alguna Tiene que aprender un poco Bueno Este Beltrán ya Tú lo veías Digamos Beltrán De alguna manera En algunas ceremonias En todas estas cosas Pero una persona Que nunca ha pisado Ninguna dependencia O fuerza Naval Como que tiene que aprender El tema del orden cerrado Y todos estos detalles ¿No? Claro Otra cosa Mi querido James El tema De los exámenes ¿Cuántos exámenes son? ¿Cómo es el proceso De evaluación Digamos De estos De estos postulantes? Son varios exámenes Me imagino Tipo cuando Entramos a la escuela Naval Igualito Obedece a un tema Un proceso De selección Los cuales contemplan Exámenes médicos Exámenes físicos Psicotécnicos Una entrevista personal Y finalmente El resultado Que es la parte final De todo el proceso Estos digamos Son etapas ¿Cierto? Cada una de las etapas ¿Es eliminatoria O todos van hasta el final? Son eliminatorias Por cada etapa Todas Porque yo imagino Que el plano Desde el plano médico Obviamente Pues este Eso es eliminatorio Pues no alguien No se tiene un soplo al corazón Pues no puede seguir postulando Obviamente ¿No? Y el tema Del físico también Pues porque eres un oficial Marina Pues no puede Es un gordito Pues que no Hace ni una barra Pues no O que no sepa nadar De repente ¿No? Pero en los otros exámenes Te lo pregunto Porque siendo profesionales ¿No? Yo entiendo Que a los muchachos Del colegio Que ingresan Pues este No se Que postulan al CITEM Que postulan a la escuela naval Si hay un proceso Pues que tienes que ir Eliminando Pero Hay gente que puede decir No Que si yo soy profesional O soy ingeniero ¿Cómo vas a tomar Este Exámenes? ¿No? Este Acá está Puede venir alguien Con mucha experiencia De repente Y te dice Ok ¿No? Claro Lo que pasa es que Los procesos como tal Como son Este Eliminatorios Lo que se trata De captar Es al mejor profesional Que pueda entrar A la fila De la Marina De la Guerra del Perú Y todos los que puedan postular Van con una convicción De ingresar Y sobre todo De destacar En cada uno De estos Exámenes diferentes Pero este es el espíritu De seleccionar Claro Al mejor Al mejor profesional Y Beltrán Dime ¿Qué diferencia Digamos Ves O puedes apreciar Tú de repente Con tus compañeros De la universidad Te lo preguntaba Un poco como complemento A la primera pregunta Que te hice ¿No? O sea Tú fácilmente Si eres un buen ingeniero En la calle Puedes ser consejero O chamba Y ya está ¿No? Y puedes trabajar No sé En un astillero Pero tú Por ejemplo Ahora como oficial De marina Como ingeniero Naval ¿Qué diferencias Puedes? O sea ¿Cómo te comparas Digamos En cuanto a la rutina Diaria En cuanto al quehacer Profesional diario Con tus compañeros Por ejemplo En la uni Me dice que has estudiado ¿No? En la uni Bueno Yo encuentro dos diferencias Uno viene a ser El tema de oportunidad Estando afuera Las oportunidades A veces son un poco Más limitadas Y en marina Y en marina Como misma carrera Ingeniero naval Entonces hay Una diversidad De oportunidades Tanto para crecer Profesionalmente Como para Trabajar en un astillero Lo cual Pertenece a la marina Que es el CIMA Bueno Mejor que eso No hay también Definitivamente O sea Ahí es un empuje ¿No? Claro Porque entonces Tú cuando eras Cuando eras civil Todavía Entonces Me imagino Que tú te diste cuenta De que tenías Un techo Una cierta limitación Así es ¿No? Estabas en el CIMA Igual ¿No? El mejor astillero del Perú Ok Pero Tu techo Como que ya No había mucho Por lo cual escalar ¿No? Claro Definitivamente afuera Este Evalúan el tema De experiencia Evalúan los años De servicio Los años de trabajo Que uno tiene Y en función Eso vas escalando ¿No? Pero en Marina Ya de frente Te pueden abrir La oportunidad ¿No? Este A tener una responsabilidad Este Que te empuja A poder aprender A poder Mejorar cada día Entonces eso acelera Tu mejoramiento Como personal Claro Y como marino ¿Cómo ¿Cómo te sientes? ¿Te has adaptado bien Al medio naval? Te desenvuelves Digamos Con Tranquilidad Con naturalidad Digamos En este En este ambiente Porque es diferente ¿No? Que tú seas un ingeniero En la calle Que seas un oficial Porque tú me imagino Tienes que hacer guardias En fin De cosas Este Que todos los oficiales Marina realizan Así es Bueno Al inicio Definitivamente Tiene sus Complejidades ¿No? Pero Como lo llaman Hay una etapa De asimilación Donde uno va Va entrando Este A conocer la marina Sus costumbres Las guardias Como las mencionas ¿No? Y uno se va adaptando A eso Entonces conforme Pasa el tiempo Ya uno se va Acostumbrando ¿No? Lo va manejando Y aparte Las oportunidades Que te menciono Hacen que Que todo sea Pues este Bueno ¿No? Claro Estás en el mejor Estil del Perú O sea Tú estás viendo El tema del pisco Imaginas Estás metido En el Unión También En las patrulleras No sé Cuéntanos un poquito Sí Definitivamente Este Cuando terminé El tema Del atorinamiento Me destacaron Al cima ¿Ya cuántos años Tienes en Marina? Ya tengo dos años Dos años Es correcto Este Y me dieron la oportunidad De estar en el velero En el Unión Entonces este Me encargaron El tema De este De las pruebas Por ejemplo O sea De darle el soplo De vida al velero Entonces eso fue Una oportunidad Bien Bien Cosa que tus compañeros En la calle No lo tienen Salvo por ahí Una buena bolichera ¿No? Así es Más que eso No tienen Y de verdad En cuatro En dos meses En dos meses Que duró mi trabajo En el velero Aprendí un montón O sea En dos meses He aprendido Lo que Lo que Lo que Pude haber aprendido En la calle Digamos dos años O sea Es una oportunidad Bastante Bastante Bueno Es una super ventaja Así es Bueno Y la capacitación Me imagino Que de acuerdo Pues a A las necesidades Este No es que el hombre Es ingeniero Y se acabó su historia ¿No? Tú como oficial de Marina No es que ya Eres submarinista Y se acabó la historia No es Es constante Claro La capacitación Este Es un derecho De todos los Los oficiales Que estamos Interrando en la Marina De Guerra del Perú Y esto Obedece a un tema De competencias Y también De oportunidad Las oportunidades Siempre existen Y uno puede Acceder al tema De los cursos Postular Ingresar Y seguirlos Como corresponde Y ahí cuéntanos A ver El primer octubre Ojo Como lo dije Hace un ratito Pues no a despedir Hasta el 31 de octubre Para siempre Ponerse a la pila Y preguntar Y todo lo demás A ver ¿Dónde ir? Yo soy un profesional Yo soy ingeniero Yo quiero ser como Beltrán también Y caracho Pues yo quiero aprender Lo que aprendí en dos meses Este Como él dice En práctica Este No aprenderlo En dos años En la calle O no sé Yo quiero ser un médico O lo que sea Este ¿Dónde ir? ¿Dónde postulo? ¿Dónde llevo mis papeles? En fin Bueno Todo el desarrollo Del proceso Como tal Se lleva a cabo En la escuela naval La escuela naval Es la encargada De llevar a cabo Todo el proceso De selección Hasta la elaboración Final de los cuadros Y la etapa final Y se toma los exámenes Todos se desarrollan Efectivamente Todos los El desarrollo De estos exámenes Se establecen en la escuela naval Es ahí donde se llevan a cabo Todos los exámenes Ya O sea Yo el 1 de octubre Puedo tener todos mis documentos Lo que tú has dicho Te lo voy a preguntar De nuevo un ratito Para que el amigo oyente Que de repente No estuvo muy atento Sepa los requisitos Yo tengo todos los requisitos Yo puedo ir con mi file Que el 1 de octubre A las 8 de la mañana En la escuela naval Efectivamente El proceso de inscripción Se inicia Como les había mencionado Con fecha 1 de octubre Y concluye Perdón Correjo El 2 de octubre Concluye el 31 de octubre El 31 de octubre El proceso de inscripción Netamente Y con todos esos documentos Y ahí me imagino Ya detallarán pues Que día te toca El examen médico Y todo el Se le va a proporcionar Dentro de lo que corresponde A A A El tema informativo Todos los exámenes Que van a venir Con fecha específica De resultados Y todo un cronograma Establecido Para Para tal proceso Ok Entonces El Partí del 2 2 de octubre Amigos oyentes Los que estén interesados Pues pueden darse Una vuelta Por la escuela naval Con toda su documentación Por favor repítenos De nuevo Mi querido James Los requisitos De los De los postulantes Eran Eran Administradores Abogados Ingenieros Eran Médicos Odontólogos ¿Qué ingeniería son? Ingeniería civil Ingeniería de sistemas Ingeniería electrónica Y arquitectos En el área de ingeniería Y nuevamente Mi estimado Los requisitos Presten atención Amigos oyentes Ok Ser peruano En nacimiento O nacido En el extranjero Siempre que haya sido Inscrito en el registro Consular correspondiente Tener una estatura mínima Para varones De un metro sesenta y cinco Y para damas Un metro sesenta Tener título Profesional Expedido por Universidad del país Reconocida por la Asamblea Nacional De rectores O la Superintendencia Nacional de Educación Estar inscrito En el colegio Profesional correspondiente Y debidamente Habilitado Y contar con Un año de experiencia Profesional Posterior a su Incorporación En el colegio Profesional Y el respeto Al tema de la edad Tener cumplido Como máximo Hasta el treinta y uno De diciembre Del año anterior Al proceso De asimilación O sea Para el presente año Para los grados De teniente Primero Hasta los treinta y tres Años de edad Y para el grado De teniente Segundo Hasta los veintinueve Años de edad Y teniente Primero como dijiste Son los médicos Solamente los médicos Y abogados Los médicos Me imagino Que toda esa documentación Tiene la calidad De declaración jurada Cierto Porque siempre dicen Por ahí Siempre hay un vivazo Bueno el papelito Aguanta todo ¿No? Y toda esta Toda esta información Es corroborada Por los encargados De los procesos Correspondientes En la revisión De los legajos Correspondientes Y se contrasta La información Para que no exista Este tipo de cosas Que acaban mencionando Amigos agentes Visita nuestra página web www.marina.mil.pe No lo he revisado ahorita Si está ese banner Pero me imagino Que en algún momento Si es que ya no está colgado Debe estar nuevamente Pues este El banner Refiriéndose A este proceso De selección De asimilación De profesionales Como oficiales De servicio Colgarán esto ¿Colgarán esto En la página web De la escuela naval www.marina.edu.pe O también se puede dar Una vueltita De repente un sábado Bueno un sábado no Pero un día de semana De repente en la tarde O en la mañana De repente si tienen Un día libre Se pueden dar una vuelta Por la escuela naval ¿No? Este A partir del 2 de octubre 2 de octubre No pasen el 31 Obviamente ¿No? Para recagar pues Este Información sobre este Proceso De De asimilación Mi querido Beltrán Para terminar el programa ¿Tú qué le dirías A esa gente Que dice Pucha No sé Vale la pena No vale la pena Yo estoy más o menos Cómodo acá en mi chamba ¿Valdrá la pena Entrar a la marina O no valdrá la pena? ¿Tú qué le recomendarías Si tiene frente a ti De repente A dos colegas tuyos O de repente A un médico por ahí O algún abogado O algún ingeniero O algún arquitecto Que esté en duda Bueno Yo le diría definitivamente Que no pierdan la oportunidad De pertenecer a la marina De guerra del Perú Este Se le va a abrir Muchas puertas ¿No? Durante su vida Como oficial Este Van a poder Este Mejorar su Su situación Personal Y este Su situación profesional ¿No? Y este Y bueno Y lo mejor es que Uno hace algo Por el país ¿No? Está ahí Este Eso es muy Muy importante Hace patria Hace patria Eso es importante Bueno y hablando De beneficios también Al final de cuentas Pues todos los oficiales Igual tienen los mismos beneficios Que los oficiales de comando ¿Cierto? Claro ¿No? Gozan de los mismos beneficios De bienestar Salud El tema de salud Que es lo más importante Claro Si pues a ver Por ejemplo eso ¿No? A ver en la calle Versus en marina ¿No? Así es O los temas de bienestar ¿No? Este colegio para los hijos Este tipo de cosas También este Son más complicadas Son más complicadas En la calle Efectivamente ¿No? Y sobre todo Que la calidad Digamos Profesional y académica Este Está a la par Con la calle ¿No? O sea Yo te saco de marina Y te pongo nuevamente A ti en un castillero Y tú la rompes Igual que O más todavía Con la experiencia Que tienes Que tus compañeros Ingenieros ¿Cierto? Así es O sea en marina Uno tiene este Tiene ya Como decir Puestos establecidos De acuerdo a la carrera Que uno tiene O sea yo como ingeniero naval Me destacaron al cima Claro Y los médicos Van a estar en el SEMENA Administradores ¿No? En zonas Este netamente administrativas Cada quien va a seguir Desempeñando su Claro Su profesión Claro Ya depende uno Llegar hasta el techo Seguramente Bueno muchas gracias Por estar aquí en el programa Mi querido James Mucha suerte pues En este proceso De admisión ¿No? Y Beltrán también Pues muchos éxitos En tu futura carrera naval ¿Qué proyectos se viene? Bueno el pisco ¿No? Se viene el pisco Así es Se viene este Lo que viene el pisco Ya estamos este En proceso de De pruebas Ajá Ya muy pronto ya Se termina el buque Y seguramente algunos más Por ahí Así es Y modernización de submarinos Que también También Ya viene Y acá Me querido James Estar seguramente Involucrado en esos temas Que es submarinista Bueno muchas gracias Por estar aquí en el programa Mis estimados amigos Y bueno se terminó Embarcados esta semana Yo los espero El próximo martes A las diez y media De la mañana No se olviden Visitar nuestra página web www.marina.mil.pe Nuestras redes sociales Nuestro facebook Marina Agarra del Perú Nuestro twitter Arroba Naval-Perú Nuestro canal youtube Y también seguramente En algunas semanas Ya debe estar colgada Pues la información Sobre el proceso De asimilación De oficiales De servicios ¿No? En la página web De Marina Y también en la de la escuela naval Que es www.escuelanaval.edu.pe Los veo el martes A las diez y media De la mañana Aquí por los 8.20 AM Y por la triple doble Radiolibertad.com.pe En Embarcados El programa de la Marina De Guerra del Perú Que tengan un estupendo Fin de semana Chau En Radio Libertad Hemos presentado Embarcados El programa De la Marina De Guerra del Perú La Marina De todos los peruanos No te olvides Estamos aquí En Radio Libertad Todos los martes Y jueves Buen viento Y buena mar Buen mar Buen mar